Angélica, de 29 años, falleció por inhalar monóxido de carbón en un apartamento de Ciudad de México alquilado en Booking. La plataforma se ha desligado en el caso y solo le ofrece a los familiares un cupón descuento. El capitalismo en su mejor versión. De verdad, o sea, increíble. Los martes locos de Booking, ¿eh? Porque cada hijo puerto un 20% de descuento, ¿eh? O sea, te digo una cosa, ¿eh? Si las familias del Opusma también se van gratis de vacaciones. Y no debuta.